y y se armó mierda por unas huevonadas por una estupidez que porque cogió el ipad que porque habló que porque no quiere que la otra entonces es una rencilla entre las dos amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a gregorio que se me hace el más sensato del cuarto tierra y es que le dice a maripilli que cómo puede ser posible que de esta semana que todos estaban contentos festejando porque habían ganado la azul y del líder porque ganaron la salvación porque no se ha ido nadie literal estaban muy muy felices y que por tonterías es que se pelean ellas que ganamos la gana ganamos porque es un grupo la salvación estamos bacano estamos entonces comentan que se le hace increíble cómo es que de tanta felicidad lleguen a pelear y a explotar y a decir y a literal gritarse por cosas como por estupideces dice gregorio que si agarra el ipad que si es que tal y se metió en la conversación que yo tenía con mariana y es que tal y me tenía que haber esperado en la sala y yo le iba a dar la el ipad literal por cosas insignificantes hacen algo enorme y esto tiene una sola razón y es que no se soportan y no se van a soportar ya se ha dado en varias ocasiones que entre ellas se pelean se dicen y por cosas insignificantes así que pena que tú pienses así y ariana tú sabes muy bien que ella tú sabes muy bien cómo es ella porque tú me lo has dicho a los dos son iguales y es que gregorio le dice que las dos son iguales que son muy difíciles y por eso lo mismo es que chocan demasiado y sinceramente nunca se van a llevar bien pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos en este vídeo y y Gracias por ver el video.